Santo Evangelio de hoy, jueves 27 de enero de 2022 Lectura del segundo libro de Samuel Después que Natán habló a David, el rey fue a presentarse ante el Señor y dijo ¿Quién soy yo, mi Señor, y qué es mi familia, para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y, por si fuera poco para ti, mi Señor, has hecho a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Mientras existan hombres, mi Señor, has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre Y tú, Señor, eres su Dios. Ahora pues, Señor Dios, mantén siempre la promesa que has hecho a tu siervo y su familia. Cumple tu palabra, que tu nombre sea siempre famoso, que digan El Señor de los ejércitos es Dios de Israel Y que la casa de tu siervo David permanezca en tu presencia Tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has hecho a tu siervo esta revelación Te edificaré una casa Por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta plegaria Ahora, mi Señor, tú eres el Dios verdadero Tus palabras son de fiar Y has hecho esta promesa a tu siervo Dígnate, pues, bendecir a la casa de tu siervo Para que esté siempre en tu presencia Ya que tú, mi Señor, lo has dicho siempre Sea siempre bendita la casa de tu siervo Esto es Palabra de Dios El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Señor, denle en cuenta a David todos sus afanes Como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob El Señor Dios le dará el trono de David, su padre No entraré bajo el techo de mi casa No subiré al lecho de mi descanso No daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados Hasta que encuentre un lugar para el Señor Una morada para el fuerte de Jacob El Señor Dios le dará el trono de David, su padre El Señor Dios le dará el trono de David, su padre El Señor Dios le dará el trono de David, su padre El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Porque el Señor ha elegido a Sion Ha deseado vivir en ella Esta es mi mansión por siempre Aquí viviré porque la deseo El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, dijo Jesús a la muchedumbre ¿Se trae el candil para meterlo debajo del celemín O debajo de la cama O para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo, es para que se descubra Si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz El que tenga oídos para oír, que oiga Les dijo también Atención a lo que estáis oyendo La medida que uséis, la usarán con vosotros Y con creces Porque al que tiene se le dará Y al que no tiene, se le quitará con creces Hasta lo que tiene Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Gracias por ver el video